Es parte de un trabajo de investigación, el cual tiene como fin encontrar una estrategia de control biológico para la enfermedad del manchado de la camaica. Ahorita lo que tenemos aquí son diferentes tratamientos. Estamos viendo que estamos aumentando, por decirlo de una manera, o forzando la producción de arcalis mediante un estrés hídrico. Ahorita lo que nos interesa es observar los síntomas del manchado y el efecto que tienen los tratamientos que nosotros utilizamos. En esta parte son todos los tratamientos y al fondo tenemos el control. Estamos viendo que con el paso del tiempo en el control ya empiezan a aparecer los síntomas del manchado de la camaica. Sin embargo, en estos momentos que nosotros aplicamos los tratamientos vemos cálices turgentes, rojos, vivos, con unas buenas características. Estamos esperando el pasar del tiempo para ver si en realidad nuestros tratamientos protegen al cáliz en contra de algunos patógenos que dañan su integridad. Hay algunos que los pudren y ese tipo de cosas que dificultan su venta. Esto pues vemos algunos que incluso no pueden tener nada, o sea, están limpios. En comparación con otros que vamos a ver allá en el grupo control, ya estamos viendo afectaciones. Estamos viendo afectaciones, estas son por insectos y esos pueden ser síntomas por otro patógeno. Y cálices más pequeños, cálices más pequeños. Vemos el inicio de la aparición del manchado, si vemos. Una característica del manchado es que la enfermedad empieza a manifestarse desde la punta hasta la base del cáliz. Y estamos viendo aquí pequeñas lesioncitas en las que está comenzando a aparecer la enfermedad. Incluso vemos lesiones un poco más avanzadas, como esta. Estas manchas grisáceas son las características del inicio de la enfermedad del manchado. Estas solamente fueron inoculadas artificialmente por el hongo por Inescora casícola para observar su efecto. Y bueno, pues estamos esperando para obtener los resultados y concluir si en realidad los tratamientos que estamos utilizando protegen a este tipo de cultivo.